Que si soy real no es por las putas calles Yo soy real por vivir mis putas realidades Hay quienes cogen calles solo por ser reales Viviendo lo que no les ha tocado buscándose mal Que si soy real no es por las putas calles Yo soy real por vivir mis putas realidades Hay quienes cogen calles solo por ser reales Viviendo lo que no les ha tocado buscándose mal Que tu que crees que yo no se lo que es la calle Salí de un barrio donde se pide adiós que nunca falle Es el día a día a mi no me faltó y tampoco me sobró Por eso cada día aspiro a salir de aquí mi bro sin un peso en el bolsillo Pero tranquilo vivo y aún así me envidia día a día por lo que consigo No necesito te armas, drogas y dinero Para ganarme el respeto y en el rap llegar a ser primero La vida no es un juego y hay que tomarla en serio Pero para eso existen diferentes medios Es más que decir querer siempre es poder Para ganar hay que perder eso lo aprendí hoy del ayer Viviendo el sueño alto y no con falsos lo comparto Por confiado me han falseado y de eso ya me encuentro harto Carajo no descansaré hasta ver lleno el saco Y que mi nombre lo conozcan por cada tema que saco Que si soy real es por las putas calles Hay quienes cogen calles solo por ser reales, viviendo lo que no les ha tocado, buscándose males Segunda estrofa cada vez más ligado a ese mundo, porque estoy seguro que el diablo jurá que me hundo Pero por cada paso que doy soy cada vez más astuto, así que no pienso en desperdiciar ni un minuto Les diré lo que es real cuando se crece en un barrio, es crecer y ver a tus amigos perderse a diario Es aprender lo que es vivir y sobrevivir, y que entre la pobreza aún se puede sonreír Claro que crecí entre callejones y maleantes, sumando ejemplos para no caer y salir adelante Saber que si hay gustos no alcanza para el diario, que aquí está la realidad, no en los putos diarios Que vivan mi vida y luego vengan y me digan que esto no es palabrería y mucho menos mentira Porque sé lo que es tener una nevera vacía y que tu vida esté igual y cada vez más fría Que si soy real es por las putas calles, yo soy real por vivir mis putas realidades Hay quienes cogen calles solo por ser reales, viviendo lo que no les ha tocado buscando semanas Que si soy real es por las putas calles, yo soy real por vivir mis putas realidades Hay quienes cogen calles solo por ser reales, viviendo lo que no les ha tocado buscando semanas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video